Ando como un ave volando, sin rumbo pensando, buscando tus besos En mi mente tú siempre vives, porque me lastimas, bendito recuerdo No sé qué me está sucediendo, a veces yo creo que me encuentro dormido Miro tu rostro entre la gente, me parece verte, ando confundido Como loco me adentro en el mar, ahogar tus recuerdos que aún viven conmigo ¿Por qué no te puedo olvidar? Te abrazo en mi mente, quiero estar contigo Como loco me adentro en el mar, ahogar tus recuerdos que aún viven conmigo ¿Por qué no te puedo olvidar? Te abrazo en mi mente, quiero estar contigo Quiero ser libre como el viento, ay como el ave que llega sentigo Como el árbol que ayer estaba seco y hoy está feliz porque le ha llovido ¡Ay mi amor! ¡Cuánto te extraño! Y en una barra, valor Felipe y Zeyna Pajal Dios mío, ¿cómo haré pa' borrar de mi mente tu amor si está en cada latido? Mi corazón sangra llorando al andar solitario, él vive perdido Y aquel que a ti te ilusionó, luego se marchó y burló tu cariño Ven pronto a mis brazos mi amor, olvide el pasado, quédate conmigo Las olas del inmenso mar, borraron las huellas de tu pasado triste Y en el tren de la felicidad, los dos viajaremos y seremos felices Las olas del inmenso mar, borraron las huellas de tu pasado triste Y en el tren de la felicidad, los dos viajaremos y seremos felices Y ahora somos, vive como el viento, como el ave que llega a su nido Somos el árbol que ayer estaba seco y hoy somos felices porque nos ha llovido Y ahora somos, vive como el viento, como el ave que llega a su nido Somos el árbol que ayer estaba seco y hoy somos felices porque nos ha llovido Primo querido, Oscar Andrés